Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a Ciencia HN. Hoy hablaremos acerca de amebiasis. Y es que la ameba es este parásito bastante conocido que invade el intestino grueso del humano y por consiguiente trae muchas, muchas complicaciones en la vida. Diremos las principales características de este agente etiológico. Para empezar podemos decir que por una parte tenemos a la entameba histolítica y por otra parte tenemos la entameba dispar. Estos dos protozoos son idénticos cuando se ven por examen microscópico. Sin embargo la entameba histolítica es la que si produce problemas para el ser humano ya que esta tiende a invadir los tejidos y puede producir lesiones por medio de su estadio que afecta que es el trofosoito. Sin embargo la otra, la que es entameba dispar, esta solamente es comensal y esta no trae ninguna patología. Entonces es importante decir eso, que al momento de que estos microorganismos, estos protozoos se ven, se van a ver exactamente iguales. Entonces la diferencia solo se puede dar por medio de estudios inmunológicos. Por todo esto que yo he dicho, los microbiólogos al momento de observar estos microorganismos bajo el microscopio, en su reporte debe de decir que hay la presencia de entameba histolítica pleca entameba dispar. Hablando acerca de las características básicas de la entameba histolítica pleca entameba dispar, es necesario decir que estos dos protozoos pertenecen al género entameba y por tanto el género entameba tiene ciertas características nucleares que la diferencian de otros protozoos. ¿Cuáles son estas características? Uno, que tiene un cariosoma compacto y pequeño que se encuentra en el centro del núcleo. Esa es la principal característica. Y número dos, que posee una cromatina distribuida por la parte interna de la membrana nuclear. Entonces, cuando vemos un protozoo con un núcleo que tiene estas dos características, es casi seguro que estamos hablando de la especie entameba histolítica pleca dispar. Ahora, ¿cuáles son los estadios por los cuales la entameba histolítica pleca dispar puede ser reconocido? Está el estadio de trofosoito, estadio de prequiste y el estadio de quiste. Cada uno de los estadios, pues tiene su función de ser, y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Hablando acerca del trofosoito, esta es una forma vegetativa que tiene más o menos un diámetro aproximado que va entre las 20 a las 40 micras. Y tiene la capacidad de movilizarse mediante un método que se llama pseudópodos. El pseudópodos es como una prolongación o como una herniación de todo su citoplasma hacia el exterior. La forma de distinguir un pseudópodos es que el pseudópodos no tiene granulaciones como las tiene el resto del citoplasma de este protozoo. Entonces, mediante este pseudópodos es como este microorganismo se va a mover de un punto a otro. Emite esta prolongación y luego esa prolongación se llena con el resto de endoplasma que lo forma. Luego, para moverse un poco más, vuelve a emitir otro pseudópodos y así sucesivamente, ¿verdad? Ese es el método de desplazamiento que va a tener este parásito. Y es importante decir que el trofosoito es ese estadio que va a hacer todo el estrago en la mucosa del intestino grueso. Es el que generalmente en las tinciones se va a observar como lleno de eritrocitos. Generalmente, los trofosoitos en una muestra en fresco únicamente se les va a visualizar en el interior eritrocitos fagocitados. Difícilmente, en un examen en fresco, se les va a ver el núcleo. Sin embargo, pueden hacerse tinciones para observarse características de estos protozoos. Por ejemplo, se podría utilizar una tinción con Lugol, que es yodo, en el que aquí se observa el núcleo con cromatina periférica y nucleolo. Esta tinción es muy buena para poder ver las características del núcleo y así poder caracterizarlo. También se podría utilizar una coloración tricrómica, donde también se ve bastante bien el núcleo. Y puede utilizarse otra tinción que se llama tinción de hematoxilina férrica, que sirve bastante para ver todas las características, por ejemplo, de la presencia de un pseudópodo, la presencia de las granulaciones que tiene en el núcleo, o para ver bien los eritrocitos que han sido fagocitados. Lo único que hay que tomar en cuenta es que cuando estos protozoos se colorean, estos mueren y van a perder la movilidad. Pero usar las tinciones sirve mucho para ver su morfología nuclear principalmente. Por otra parte, hemos de mencionar la presencia de los prequistes. Los prequistes es una forma de transición entre el trofosoito y el quiste. Sabemos que el quiste es una forma que resiste bastante toda la afectación que haya en el ambiente. Ahora, ¿en qué consiste el prequiste? El prequiste es una forma redondeada u ovoidea que mide entre unos 10 a unos 20 micras de diámetro. Esta es inmóvil y posee una membrana quística que está en formación. Hay que recalcar que esta forma no posee inclusiones citoplasmáticas, pero ocasionalmente se suele identificar unas estructuras en el interior que se llaman cuerpos cromatoidales. También en este momento ya se empiezan a ver una mayor cantidad de núcleos. El trofosoito posee un solo núcleo, sin embargo, estas formas de prequiste y quiste ya empieza a tener una mayor cantidad de núcleos. Por último, hablar que el quiste es una forma redondeada que mide entre 10 a 18 micras y este sí ya posee una cubierta gruesa y en el interior ya se va a ver de 1 a 4 núcleos, generalmente 4 núcleos, y con sus características propias. En este momento sí ya se van a ver los cuerpos cromatoidales que son una especie de bastoncitos que hay en el interior de estas formas protozoarias y en ocasiones se ven mejor con una tensión con Lugol. Si en algún examen logran identificar quistes que son menores del diámetro que dije, que el diámetro más o menos anda entre 10 a 18 micras, pero si son menores de este diámetro, generalmente corresponden a otro tipo de entameva, por ejemplo la entameva Armani. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. En los próximos videos hablaremos acerca de cómo es la patogenia de esta enfermedad, también qué es lo más afectado, y probablemente abordemos algunos otros hallazgos de esta patología. Si te gustó el video, pues dale un pulgar para arriba, dale un like, suscríbete al canal y comenta. Hasta pronto.